¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Que te va el tren! ¡Vamos! ¡Venga todos! ¡Tú vas! ¡Tú vas! ¡Tú vas! ¡Tú vas! ¡Tú vas! ¡Tú vas! ¡Vamos! ¿Vuelve yo? ¡Sí! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Y papá! ¡Mi mamá! ¡Todo! 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 ¡Vamos! 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 O entrar en el tren de la salvación que al cielo nos llevará El boleto toma que Jesús te quiere dar ¡Oh qué bueno! ¡No hay nada que pagar! Pi, pi, pi suena el piso Chu, chu, chu responde el tren Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Pi, pi, pi suena el piso Chu, chu, chu responde el tren Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Dipper, yo, yo no puedo ir Sí, que podés venir, vamos ¿Cómo no vas a poder venir? No puedo, no tengo plata No se necesita plata, vos también, vamos ¡Uy qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos! Último aviso, se va el tren de la salvación ¡Pero yo no tengo boleto! ¿Cómo Juancito? ¿No aceptaste a Jesús en tu corazón? ¡Sí! ¡Entonces sos salvo! ¡Ese es el boleto! ¡Vale! 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 O entra en el tren de la salvación Que al cielo no llevará ¡Uy! El boleto Tomás que Jesús te quiere dar ¡Oh qué bueno! No hay nada que pagar ¡Uy, ¡son de los que somos! Pi, pi, pi suena el piso Chu, chu, chu responde el tren Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Pi, 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 suena el piso Chu, 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 responde el tren Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Uy, mirá a Viper, una hormiguita con una mochila Y se está escapando de la casa Eso, eso no está bien, Viper, ¿no? Claro que no está bien Ahora, ahora te voy a contar lo que le pasó La hormiguita hippie Guau, guau, guau No trabaja más Guau, guau, guau Y de mochilera la vieron pasar Guau, guau, guau Con el pelo largo Largo Y un lindo collar Collar Y marcando chicles llegó a la ciudad Viajó en un caballo, viajó en un tractor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, también en camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón La hormiguita hippie no trabaja más Y de mochilera llegó a la ciudad Un brillo, un mosquito, la cigarra y yo Cantamos a coro lo que le pasó Viajó en un caballo, viajó en un trachor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, viajó en un camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón La hormiguita hippie, no trabaja más Y ya no comía por no trabajar Tenía mucho hambre Su ropa se gastó Y estaba perdida en fea condición Viajó en un caballo, viajó en un tractor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, también en camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón Regresó a su casa Con mucho temor Su papá corriendo llegó y la abrazó Le dio la bienvenida y también la perdonó Y ella no quería dejar de trabajar ¡Uy! ¡La hormiga propia! ¡Soldado Bigger! Presente mi capitán ¿Usted anda a caballo? No mi capitán ¿Anda en avión? No mi capitán ¿Está en la infantería? No mi capitán ¿Entonces de qué soldado me habla, Viper? Soy un soldado de Jesús Muy bien entonces Somos soldaditos, siervos del Señor Vamos en defensa de nuestra religión Pa, 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 pa. Aunque no soy de la infantería, caballería, antichería. Aunque nadie no ande volando, pero soldado soy. Soldado, soy de Jesús Soldado, soy de Jesús ¡Soldado Bífer! ¡Sí, mi capitán! ¡Cómo hace la artillería! ¡No, no, no! Somos soldaditos, siervos del Señor Vamos en defensa de nuestro evangelio ¡Cómo hace la aviación! ¡Muy bien! ¡Soldado Bífer! Aunque no soy de la infantería Caballería, artillería Aunque en avión no ande volando Pero soldado soy Soldado, soy de Jesús Soldado, soy de Jesús Aunque no soy de la infantería Como hace la caballería Caballería, artillería Aunque en avión no ande volando Pero soldado, soy Mi nombre empieza con F Con F de fantasía Yo me llamo Flopis Ser tu amiga, me gustaría Mi nombre empieza con F Con F de fantasía Yo me llamo Flopis Ser tu amiga, me gustaría ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a cantar! Las canciones que más nos gustan ¡Ensayemos coreografía! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! ¡Soy Flopi y ser tu amiga me gustaría! ¡Fluip! 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 ¿Cómo te escribes tu nombre? ¡Fluip! 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 Pi ser tu amiga, me gustaría Mi nombre empieza con F Con F de fantasía Yo me llamo Flopis Su amiga, me gustaría Vamos a cantar Vamos a saltar Las canciones que más nos gustan ¡Ensayemos coreografía! ¡Vamos a cantar! Y ahora sí, vamos a cantar el feliz cumpleaños. Cuando terminemos, tienes que soplar la velita. ¡Vamos todos juntos! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla amiguito! ¡Que los cumpla feliz! ¡Sí! Lucas, ¿por qué sos inteligente? ¿Cuánto a mí es un gigante? Sí, como más de tres metros. ¡Es más grande que mi papá! ¿Piper? ¿Piper, es cierto que hubo un gigante en la Biblia? ¡Sí! ¿Quieren que les cuentes? Hoy voy a contarte de algo muy importante. No cuenta la Biblia, es algo fascinante. Te vamos a hablar de un pequeño como tú. ¿Cómo yo? Te vamos a hablar de un pequeño como tú. ¡Uy, qué bueno! Se trata de David, cuando enfrentó al gigante. Tenía una onda que no era nada grande. Pero muy grande era su pez. David haciendo su, con su onda, le hizo caer. David le hizo a su onda, a su pez le puso onda. David le hizo a su onda, a su pez le puso onda. Y al gigante lo derrumbó. David le hizo a su onda, a su pez le puso onda. David le hizo a su onda, a su pez le puso onda. Y al gigante lo derrumbó. ¿En serio? ¿Se cayó? Vos también podés ponerle onda a su fe, a todos los gigantes podés hacer caer. ¡Yo! Y como David, tú te animas a creer. ¡Yo, yo, en serio! Y como David, tú te animas a creer. ¡Uy, qué bueno! ¡Zum, zum! Y al gigante lo derrumbó. ¡Zum, zum! David le hizo a su onda, a su pez le puso onda. ¡Zum, zum! David le hizo a su onda, a su pez le puso onda. ¡Zum, zum! Y al gigante lo derrumbó. ¿Qué es una onda? No sé, debe ser como una hondera. ¿Una hondera qué? ¿Qué se llora? No sé. ¡Yo sí sé! Mi papá me hizo una. Son dos hilitos, un cuerito, por eso una piedrita. Haces ¡Zum, zum! Y sale como un balazo. ¡Zum, zum! David le hizo a su onda, a su pez le puso onda. ¡Zum, zum! David le hizo a su onda, a su pez le puso onda. ¡Zum, zum! Y al gigante lo derrumbó. ¿Te imaginas, te imaginas lo grande que debe ser un gigante? ¡Sí, tres metros! ¡Más de más metros! ¡Más de tres metros! ¡Sí, David chiquito! ¡Ay, yo me tengo miedo! ¡Re chiquito era David! ¿Te imaginas que el gigante a David se le cayó encima? ¡No! ¡Eso no está escrito en la Biblia! ¡Ah, bueno! ¡Seguro que cuando se cayó eso! ¡Pum! ¡A mí me da miedo! ¡Yo me voy con mi mamá! ¡Yo con mi mamá! ¡Hay que tener fe como David! ¡Aguante, David! ¡Sí! ¡Y al gigante lo derrumbó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gabí le hizo a su onda! ¡Sí! ¡Al su pez le puso onda! ¡Sí! ¡Gabí le hizo a su onda! ¡Sí! ¡Al su pez le puso onda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al gigante lo derrumbó! ¡La canción terminó y el gigante se cayó! Lucas, pasame esa tuerca, a ver... Toma, Viper, acá está. ¡Ajusta, ajusta acá! Bueno, ajustamos... ¡Listo! ¡Ya está listo! ¡Buenísimo! ¡Vipe, se movió! ¡Uy, se está moviendo! ¡Mirá! 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 Mirando alrededor las cosas que Dios creó, que muestran cuanto, cuanto nos amó. Nos regaló nuestra voz, nos regaló nuestro cuerpo, para alabarle a él. Salta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. ¡Vipe, vamos a movernos todos como un robot! ¡No, Lucas! ¡Yo soy un robot! No hay nada mejor, que estar cerquita de Dios, somos sus hijos y él nos amó. Nos regaló la vida, nos hizo para jugar, por eso quiero cantarle a él. Salta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, canta, mueve tus manos para Dios, usa tu cuerpo, muévete como un robot. ¡Uy! ¡Se cansó! Al patito Juan le regalaron un libro de cuentos para que aprenda a leer. Él se puso muy contento y estuvo practicando toda la tarde para leer mejor. La familia de los pollitos... Patito, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo un libro que me regaló mi madre. A ver, léeme un poquito. El papá, el papá de los pollitos. Uy, no, no, deja. Si quieres, te lo puedo contar en una canción. No, Pato, por favor, no cantes. Sí, sí, quiero cantar. No, Pato, mirá, Floppy, el patito quiere cantar. ¡Quiero cantar! ¡Quiero cantar! Pero los patitos no cantan. Sí, Floppy, los patitos cantan. ¿Y qué sabes cantar? De mis amigos los pollitos. A ver, ¿quieres escucharte? ¡Papá! Mi amigos los pollitos. Se juntaron a comer. Tocino, mamá, gallina. Espagueti. ¡Mmm! ¡Rico, eh! Pío, 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 se escucha su voz. Tocino, pío, 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 qué felices son. Tocino, pío, 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 los pollitos en familia. Muy temprano, papi gallo, hoy los fue a despertar, para llevar a la escuela, a sus hijos a estudiar. Pío, 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 se escucha su voz. Pío, 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 qué felices son. Pío, 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 los pollitos en familia. La familia de los pollitos, la familia de los pollitos, la familia de los pollitos es feliz. La familia de los pollitos, la familia de los pollitos, la familia de los pollitos es feliz. ¡Quack, quack! ¡Vipe, vipe! Vení a escuchar cómo canta el patito ¿Qué patito Floppy? ¿El patito Juan? ¡Sí, el patito Juan! ¡Quack, quack! Mis amigos los pollitos Muy contentos Hoy están ¡Quack, quack! Vino el abuelo Poroto Y los llevará a pasear Mío, 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 se escucha su voz Mío, 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 qué felices son Mío, 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 los pollitos en familia La familia de los pollitos La familia de los pollitos La familia de los pollitos ¡Qué felices! La familia de los pollitos La familia de los pollitos La familia de los pollitos ¡Qué felices! ¡Quack, quack! A los pollitos Dios les regaló Una familia ¡Qué felices son! ¡Quack, quack, quack! ¡Qué linda la familia de los pollitos! ¡Quack, quack! Juan séptimo, Juan octavo, Juan noveno Juan décimo